Vamos a escuchar al anuncio oficial que hace el sheriff Antonio Estrada acerca de su interés para ser reelecto para su cargo y seguir después de las próximas elecciones al frente de la oficina del Condado de Santa Cruz. Es mi intención y ya he pedido el paquete que se necesita para formalizar mi petición para participar nuevamente para el puesto de alguacil del Condado de Santa Cruz. Esto sería el intento número 7, la séptima administración. Y la razón por qué lo estoy pensando es que porque yo veo que aquí en la frontera, en esta comunidad, hay muchas cosas que hacer. Sigue evolucionando, la dinámica sigue cambiando, las necesidades siguen cambiando. Ya tengo 49 años, cumplí 49 años en esta profesión al nivel local con la policía y ahora 23 años aquí del alguacil. a las relaciones que he establecido, no nomás con la comunidad, la gente, las agencias, las corporaciones, los tres niveles de gobierno, todo lo que me involucro y que tengo conocimiento de qué es lo que está pasando en la comunidad, qué son las necesidades de seguridad pública, tratando de utilizar todas las estrategias y gente que se pueda para tratar de seguir prestando la mejor seguridad que se pueda aquí en el Condado de Santa Cruz. Y sí tenemos una ciudad y un condado muy seguro, por los tres niveles de gobierno, obviamente que trabajamos muy bien contra lo que consideramos los problemas principales que está afectando el Estado y la nación, que es el narcotráfico y también la inmigración ilegal, la cosa que se tiene que atender. Yo creo que tengo y estoy muy seguro que tengo un equipo muy bueno. Tengo gente joven, con buenas ideas, me inspiran para seguir adelante y me apoyan. Obviamente quieren que sigan este puesto, no quieren cambio, no les gustaría ver cambio. Muchas veces el cambio es bueno cuando es necesario. A mí me gustaría pensar que ahorita estamos muy bien, hemos cumplido, logrado mucho. Este edificio fue uno de los grandes logros que hemos tenido. Mejor equipo, mejor tecnología, mejor entrenamiento. Una combinación de cosas que ha mejorado la seguridad aquí.